de la ciudad de México. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Llegó el momento de la información aquí en Imagen Noticias. Fuertes lluvias causan afectaciones en el norte del país. La tormenta tropical Franklin tocó tierra en la península de Yucatán. Enfrentamientos entre pobladores de Chiapas y la policía el día de los pueblos indígenas. Fantasías de niños y adultos hechas realidad por la magia de Walt Disney, nuestro tema del día. Muy buenos días. Sigue la incertidumbre. En Venezuela, militares llaman a la unidad y estudiantes quieren desmantelar la asamblea constituyente. Muy buenos días. En los deportes tendremos los detalles del cuarto día ya del Mundial de Atletismo en Londres. Y continúan los problemas con los jugadores de Lobos Guapo. Y Aislinn Nervés cuenta cómo es que funcionan las cosas en casa con Mauricio. Les voy a platicar qué fue lo que nos dijo en Imagen Espectáculos. Vamos conmigo. Muy buenos días. Disney ha maravillado por generaciones con historias entrañables y personajes memorables. Pero ¿qué detrás del éxito de este impresionante emporio? Hoy hablaremos de ello. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Durante la noche de este lunes alrededor de las 11 de la noche, la tormenta tropical Franklin tocó tierra. Esto en Pulticub, en Quintana Roo. Por supuesto, tendremos todos los detalles y más información un poquito más adelante. Y con esto comenzamos. Esta lona ya está a punto de caer, pero también está... Ahí se ha volteado. ¿Ves? Mira, güey. No, ya se volteó. No, ya se volteó. Los dos y la lluvia destrozaron un hangar del Aeropuerto Internacional del Norte. Además, un helicóptero de la Fuerza Aérea volcó. Se reportan inundaciones y encharcamientos, así como la caída de árboles y algunas donas publicitarias en los municipios de Santa Catarina, de Escobedo, de García, de San Pedro, Apodaca, Pesquería, Santiago y Monterrey. Hasta el momento no hay reporte de víctimas. Verdaderamente hablamos de un milagroso rescate, el que ocurrió en Culiacán, en Sinaloa. Luego de una fuerte tormenta, varias de las calles de la ciudad se convirtieron en verdaderos ríos y un hombre fue arrastrado por la corriente, mientras la gente gritaba que alguien lo pudiera rescatar a agarrarlo. En el cruce de una calle, otra persona se mete a la corriente y lo logra rescatar entre las voces de alivio de la gente. Estoy en vivo, estoy en vivo. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale, ale! Habitantes de Chiapa, de Corzo y Chiapas, realizaron una protesta en contra de la visita del presidente Enrique Peña, horas antes de su llegada a la entidad, en donde encabezó una ceremonia con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Luego se dio un enfrentamiento entre pobladores y policías, usaron piedras, palos, vallas metálicas en contra de los uniformados, quienes respondieron con gas lacrimógeno. El gobierno estatal no ha informado si hubo lesionados o personas detenidas. En San Antonio, Texas, también la afortunada intervención de los bomberos evitó que un hombre que había quedado atrapado en la crecida de un río fuera arrastrado por la corriente. Un par de bomberos arriesgaron su vida para salvar a esta persona. Decenas de migrantes aprovecharon en la localidad de Ceuta, en la frontera de España y Marruecos, un descuido de los guardias para internarse en territorio español, lo que les garantiza ser llevados a la península y la oportunidad de buscar un trabajo en Europa. En el afán de detener la loca carrera de los migrantes, un guardia intenta tropezar a uno de ellos, pero el impacto le provoca la rotura de la tibia, el peroné también, ante la mirada incrédula de sus compañeros. Son las imágenes de un par de accidentes que ocurrieron en la ciudad de Chongqing, al sur de China. En el primero, una mujer que tripulaba un vehículo perdió el control del mismo cuando intentaba rebasar. Ella y su copiloto salieron de la unidad con algunos raspones y un buen susto. Y en otra zona de esta misma ciudad, una motocicleta en donde viajaban cuatro personas se impacta en contra de un automóvil. Los dos ocupantes del auto salen del mismo y se alejan, mientras que otros conductores logran controlar el fuego. Los cuatro ocupantes de la motocicleta están graves, fueron internados. En Tehuacán, Puebla, 160 mujeres participaron en la tradicional carrera de la tortilla. Ya sea descalzas o con guaraches, las participantes, vestidas con un traje tradicional, recorren 4.5 kilómetros, pero con la particularidad de que en la espalda cargan 10 kilos de tortillas. Esta competencia tiene como objetivo preservar la tradición que por siglos se ha desarrollado en esta comunidad, en donde las mujeres cada día elaboran sus tortillas y caminan hasta la localidad más cercana para venderlas casa por casa. En un afán por liberar las vialidades y recuperar la movilidad de peatones y vehículos en la zona de Tepito, aquí en la Ciudad de México, esta madrugada personal de diversas dependencias del gobierno de la ciudad retiraron 1.095 estructuras metálicas de puestos semifijos ubicadas en ambas aceras del eje 1 norte. Con maquinaria pesada fueron retirados los puestos a lo largo de cinco cuadras. En el operativo participaron policías preventivos para evitar alguna agresión por parte de los comerciantes. Ahora hay que ver cuánto tiempo se van a tardar en volver a invadir las banquetas y las aceras, los vendedores que ya los conocen. En algo que tenemos que pensar y nos debe de preocupar, las adicciones no respetan edad, ni condición social o género. Así quedó de manifiesto en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017. Este trabajo refleja un dato por demás preocupante, y es que el consumo de drogas en mujeres entre 12 y 17 años se incrementó en un 205 por ciento. De esto le vamos a platicar más adelante. Mire, y nuestro rifado del día no cede ante la tecnología. Él se dedica a elaborar libros artesanales. Aquí un adelanto de su labor. Mi nombre es Roberto Rebora, uno de los fundadores de Taller Vitoria. En Taller Vitoria hacemos libros manufacturados, tipográficos. Es un trabajo manual que lleva muchos meses de producción. Bueno, hay adicciones que nos han llevado hasta 11 meses de realización. Cada palabra se forma individualmente, letra por letra. La máquina es de 1889. Las letras muchas. Tienen 50, 60, 70 años. Y son libros que contienen tiempo. Una sensibilidad que marca la diferencia total, completa, con cualquier libro industrial. Y como ya es costumbre, arrancamos el día hablando de mujeres fregonas. En esta ocasión, la campeona del tenis, Serena Williams, está muy pero muy cerca de ser mamá. Y sus amigas han comenzado a celebrarle baby showers. Uno de ellos fue muy original, ya que les pidieron a las invitadas que se vistieran al estilo de los años 50. Tenían faldas con vuelo, peinados con crepé, y hubo malteadas y mucho rock and roll. Entre las famosas que asistieron estuvo Eva Longoria y las cantantes Ciara y Kelly Rowland. Y mire, para esto son los juegos amistosos, para esto es el fútbol, para esto es verdaderamente el deporte. Durante el partido amistoso entre Barcelona y Chapecoense, por el trofeo Joan Gampert, se realizó un homenaje a los supervivientes del accidente aéreo de noviembre del 2016. Ahí están entrando, fueron los últimos en entrar, Jackson Forman, Elioneto y Alan Rochelle. Ahí está toda la plantilla. El Nou Camp presentó una buena entrada, no lleno, pero finalmente aquí está la patada de salida y pues un homenaje al Chapecoense y a los sobrevivientes. Un partido realmente emotivo, todo lo que se recaudó, obviamente va para las arcas del Chapecoense, para que puedan seguir con la reconstrucción que están teniendo. Y la verdad, en el momento en que rompieron el llanto estos tres muchachos, hicieron que todo, todo el mundo, de verdad, se nos hiciera el corazón chiquitito. Ahí va saliendo Alan Rochelle, el capitán, el único que pudo jugar de los tres en el momento que abandona el terreno de juego y rompe en el llanto. La verdad, qué imagen es esta. Y aquí está, ¿no? El arquero Holman, Neto. Lo que pasa es que así baja las escaleras este hombre. Vaya asusto el que se llevaron los aficionados del Real Madrid y el propio Cristiano Ronaldo, cuando por poco y se cae del autobús. Sin embargo, el crack portugués logró mantener el equilibrio y evitó lo que hubiese sido un momento muy bochornoso. Los hechos ocurrieron de cara a la concentración para el partido frente al Manchester United y aunque se salvó, el video ya se está haciendo viral en redes sociales. Ni una más para Cristiano Ronaldo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenidos a Imagen Noticias. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que ustedes estén en contacto directo con nosotros. Twitter, arroba imagen sea, Facebook, Imagen Noticias con Francisco Sea. Le presento el resultado final de su opinión en nuestra pregunta del día de ayer. ¿Qué extraña más de su infancia? Este es el resultado final. Gracias por participar. 41% dijo que los juegos, 27% la inocencia y 32% la poca responsabilidad que teníamos en aquellas épocas. El día de hoy nuevamente lo invito para que participe. Ya sabe, a lo largo de todo el día nuestra pregunta estará en redes sociales. Y dígame, ¿el aumento en el consumo de drogas en México puede deberse a? Le presento opciones y ya sabe que usted también puede decirnos más utilizando el hashtag Abre los ojos. Depresión, desempleo o fácil acceso. Estaremos muy al pendiente de su participación a lo largo de todo el día. Y arrancamos con toda la información. Esto es Imagen Noticias. Hacemos una pausa y volvemos rapidísimo. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es un placer saludarlo el día de hoy. Soy Francisco Osea. Las dos horas con información importante de México y del mundo, por supuesto. Dos cosas trascendentes. Mire, le voy a dar algunas cifras y algunos números. En el 2016 México recibió poco más de 35 millones de turistas, posicionándose en el séptimo lugar de destinos turísticos del mundo. Esto representó una entrada de divisas de cerca de 20 mil millones de dólares, lo que también posiciona al turismo como la principal empresa de captación de divisas de nuestro país. Desgraciadamente, el fin de semana tuvimos en los tres, las tres joyas de la corona de nuestro país en materia turística, problemas graves que tienen que ver con ejecuciones y que tuvieron que ver también con violencia. En Acapulco, ejecuciones, en los cabos, ejecuciones, una playa también. Y aquí le presentamos que en Quintana Roo se dieron también escenas verdaderamente escalofriantes, en las cuales una persona recibió más de 12 puñaladas, además de problemas con el agua en uno de los destinos, que bueno, es una maravilla. Deje usted Tahití, deje usted Fiji, de verdad que la isla de Holbox es uno de los lugares más espectaculares del mundo. Tenemos que cuidar y que preservar ese patrimonio. Tenemos también que gritarle al mundo que este es el mejor país para vacacionar. En ningún lugar los van a atender como en México, con la pasión, con las ganas de que llegue contento a su destino. Nos faltan muchas cosas para impulsarlo, nos faltan aeropuertos también, aeropuertos que sean lo suficientemente eficientes para tener conectividad con todo el mundo. Nos falta también, por supuesto, esto, el asunto de la seguridad, tenemos que resolverlo. Y no solo es un problema del gobernador, del presidente municipal, del gobierno federal, también de nosotros. Es un problema de hablar bien de México y de no estar como plañidera siempre diciendo, no, es que Cancún es muy bonito, pero no, es muy bonito. Y desgraciadamente, sí se presentan estas cosas fuera de la zona hotelera, fuera de la zona turística, que eso no es ninguna justificación. Tenemos que acabar con la violencia, pero también tenemos que acabar con ese hablar mal de México. Y ese tipo de destinos turísticos también está siendo de alguna forma afectada con lo que le acabamos de decir, lo que va a ser también tema de estudio del día. Esta encuesta de adicciones que nos ha marcado que el 205% más de mujeres entre 12 y 17 años han aumentado el consumo de drogas y alcohol en nuestro país. Por supuesto que esto tiene que ver con la sobreoferta, porque ya es mucho más difícil el pasar droga a los Estados Unidos y esa se está vendiendo en el mercado interno. Y tenemos también esto que verlo en la casa, el asunto del consumo de droga, aunque haya alguien que pueda enganchar a una mujer, a un hombre afuera de una escuela, que es una asquerosidad, por supuesto. Esto lo tenemos que ver en la casa. No podemos de ninguna forma dejar que nuestros hijos caigan en las redes de estos asquerosos, independientemente de cualquier cosa. Y mire, la tormenta tropical Franklin que tocó tierra noche de ayer en Quintana Roo. Autoridades del Estado activaron ya la alerta roja entre la zona de Majahual y Punta Herrero. La presencia de la tormenta tropical Franklin en el sureste mexicano activó las alertas en el sur de Quintana Roo. Pero el color de la alerta no es solo por su peligrosidad, sino por su cercanía con tierra y el consecuente riesgo para la población. Debido a un ligero desplazamiento hacia el norte, Franklin tocó tierra la noche de ayer lunes. Durante la segunda reunión del comité especializado en caso de huracán, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, informó que Franklin presentaba vientos de 55 a 60 millas por hora y se desplaza a una velocidad de 12 millas por hora. Con información de Fátima Vázquez, Imagen. En Yucatán las autoridades también se encuentran en alerta por Franklin. Los puertos fueron cerrados a la navegación debido al intenso oleaje, mientras que el ejército se encuentra en constante monitoreo para aclarar el plan DN-3 en caso de ser necesario. Auxilio a la población civil. Primeramente, si es necesario evacuar a las personas, activar si la Secretaría General de Gobierno, la delegación de la Comisión del Agua nos lo pide, Protección Civil, activar albergues, trasladar a las personas a los albergues. Las personas que nos lo pidan también estamos en condiciones de apoyarlos con el movimiento de sus enceres, de sus muebles, cosas de valor que quieran trasladar. Y mire, vamos a platicar con Ricardo Musalem, quien es director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Ricardo, buenos días. Buenos días, Francisco. Como siempre estoy a tus órdenes. Agradezco mucho que tomes esta llamada. Ricardo, ¿cuáles son ya las precauciones que se han establecido ya en toda la península de Yucatán y sobre todo en Quintana Roo con los turistas, que siempre es algo que nos preocupa? Sí, Francisco, como bien lo refieres, bueno, el día de ayer en la noche, la tormenta tropical Franklin ya tocó tierra a las 22.45, cerca del poblado Pulticur, en Otompe Blanco. Se han establecido una serie de medidas preventivas, pero no solo en Quintana Roo, también en Yucatán, en Campeche, en Tabasco, en Veracruz y Puebla. Se instalaron los consejos estatales de protección civil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los organismos que incluyen a la protección civil están realizando ya sus planes operativos, tanto de evacuación de carácter preventiva como de monitoreo. El día de ayer se empezaron a generar lluvias ya en Quintana Roo significativamente. Se habilitaron una serie de refugios temporales para la población, principalmente en Felipe Carrillo Puerto, en Otompe Blanco, en Bacalar. Y bueno, la gente podía acudir a ellos cuando la autoridad les recomendaba evacuar. Al momento, los reportes que me dan los titulares de protección civil, sobre todo el de Quintana Roo, me dicen que sí ha habido lluvias importantes, pero al momento no tenemos ninguna afectación. Esto no quiere decir que no las podamos tener, porque el sistema continúa encima de la península de Yucatán, entonces todavía hay lluvias importantes. Pero no solo esto, Francisco, es importante que la gente recuerde que el pronóstico nos dice que va a salir hacia el Golfo de México y que es muy probable que hacia el miércoles vuelva a internarse en nuestro país, en Veracruz. Entonces vamos a seguir teniendo hasta el miércoles o jueves lluvias importantes en varios estados. Veracruz principalmente hacia miércoles, jueves, pero también nos preocupan algunos estados del centro del país, como lo son Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Tlaxcala. Ahí también va a haber lluvias importantes. Y sobre todo que hay que cuidar el tema de los deslaves, porque como bien lo mencionas, ahorita es una temporada vacacional. Si bien en los municipios que tienen playa hemos cuidado esto, restringir la navegación tanto a barcos como las actividades recreativas. Ha sido un trabajo arduo de las unidades de protección civil, informar a la población. Pero hay que seguir todavía en alerta. Ahorita tenemos alertado particularmente Quintana Roo en alerta roja y seguiremos trabajando. Como te decía, ahorita no tengo reportes afortunadamente de gravedad, pero seguimos en ese monitoreo. Ricardo, también importante, ¿en este momento hay alguna previsión de suspender vuelos, de cerrar el aeropuerto de Cancún, por ejemplo, el aeropuerto de Chetumal? Bueno, el aeropuerto de Chetumal es importante que les mencione que desde el día de ayer en la noche se cerró, pero también en la noche y madrugada del día de hoy ya no había ningún vuelo. Alguna aerolínea comercial suspendió el día de ayer en la noche y los vuelos que tenía, particularmente, si me permites mencionarlo, fue Interjet. Sin embargo, nosotros esperamos que en el transcurso de este día se establezcan las operaciones otra vez de manera regular. Esto es porque ya el fenómeno está cruzando la península y ahorita ya no en Quintana Roo, sino vamos a tener más lluvias en Campeche y en Yucatán. Entonces hay que mantenernos en el motoreo, pero como te lo mencionaba, afortunadamente el pronóstico que me dan hasta el momento es que no ha habido daños de consideración, pero eso no quiere decir que no los pueda ver. Entonces es importante que la gente mantenga los protocolos establecidos con protección civil y sobre todo que no se dejen influenciar por rumores que muchas veces en redes sociales hemos visto que abundan, que se dejen sólo informar por noticieros responsables como el de ustedes y por la frente oficial. Y además que si finalmente están sirviendo los teléfonos inteligentes que se metan, ahí está el sitio del Servicio Meteorológico Nacional, el sitio de protección civil de la Secretaría de Gobernación y que de verdad que hay que mantener la calma, hay que estar siempre bien informados, como lo estás diciendo con toda oportunidad, Ricardo, pero como los rumores en las redes sociales es algo que nos hace mucho daño. Sí, así es, porque esto puede generar mentes muy negativos, que la gente pueda tener pánico cuando lo único que tiene que tener es una responsabilidad de escuchar los avisos pertinentes de protección civil. En ningún momento nosotros vamos a pedir evacuaciones si no se necesitan y vamos a decir las cosas con toda oportunidad, pero sí hay gente que tal vez por desconocimiento quiere opinar alguna cuestión y no es la real. Hoy la realidad es la que te estoy comentando, esperemos que el fenómeno se debilite, que me dicen que está perdiendo un poco de fuerza ahorita cuando está en tierra, pero eso no quiere decir que en la noche de hoy que salga otra vez hacia el Golfo de México pueda tomar energía del agua caliente del mar y esto pueda generar lluvias importantes en el centro del país y Veracruz, como te lo mencionaba. Ricardo, siendo uno de los destinos más importantes de nuestro país, si una persona que nos está viendo en este momento tiene algún vuelo el día de hoy hacia Cancún, ¿puede ir? ¿Se le recomienda ir? De todas formas nosotros mantendremos información hacia Cancún, ahorita la tormenta ya tocó tierra en Quintana Roo desde el día de ayer a las 22.45, los efectos de la tormenta se han estado disipando y te decía avanzando, pero yo creo que lo más importante, si tienen alguna duda y algún vuelo comprado, pueden hablar directamente a la línea aérea o con personal de protección civil. Si tú me permites, Francisco, a través del Twitter, arroba pssgob, nosotros difundimos información precisa, oportuna para que sepan de estas cuestiones y también pueden hacerlo en Internet, en el sitio www.gov.mx, ahí se van al apartado de protección civil y también la información, y si ustedes nos siguen prestando los micrófonos como hasta ahora, nos va a dar mucho gusto también llegar a mucha gente como lo es con su medio. Pero como te decía, hoy en la mañana las condiciones del clima nos dicen que, bueno, está mejorando en la península de Yucatán y ahora, obviamente, el alertamiento se irá moviendo conforme se mueve el fenómeno. Pues Ricardo de la Cruz Musalem, director general de protección civil de la Secretaría de Gobernación, agradezco mucho que hayas tomado esta llamada para informar a nuestro auditorio. Gracias, Ricardo. Al contrario, Francisco, el agradecido soy yo y estoy a tus órdenes y a tu auditorio. Buenos días. Ahora nos vamos a enlazar con mi compañera Fátima Vázquez, ella está en Quintana Roo. Fátima, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Francisco, buenos días al auditorio. Bueno, pues la noche transcurrió en calma y las calles de los municipios de Bacalar y Otompe Blanco permanecieron vacías debido a que los habitantes hicieron caso a las indicaciones de las autoridades de protección civil de permanecer en sus viviendas durante la noche. Por el momento no se ha emitido una estimación de daño, sin embargo, se observan ramas de árboles caídos y encharcamientos provocados por la lluvia que ha caído durante toda la contingencia. Durante la tarde noche se formaron largas filas de vehículos en las gasolinerías y la gente acudió a realizar compras a los supermercados para prepararse para recibir la tormenta tropical. Turistas de Mahahual fueron transportados a refugios de la zona alta de la localidad y otros permanecieron en sus hoteles que no se encontraban cerca de la costa. Igual habitantes de la costa maya fueron ayudados en su mayoría por las fuerzas armadas mediante el plan DN-3 a trasladarse a casas de parientes en Chetumal, Bacalar y zonas aledañas donde no correrán peligrosos vidas. La Secretaría Estatal de Turismo estimó que en la zona sur del estado se encontraban poco más de 4.000 turistas en los diferentes polos turísticos del sur de Quintana Roo y que el crucero Disney Fantasy, que normalmente transporta alrededor de 3.000 turistas y cientos de tripulantes, canceló su llegada ante la permanencia de Frankie este martes. Esta es mi información, Francisco. Buenos días. Fátima, te agradezco mucho. Y entonces podemos hablar de que finalmente dentro de todo está controlado y no ha habido mayores afectaciones en la zona. Así es, así es. Y en el transcurso del día se espera que Frankie atraviese el sur de Yucatán y la parte central de Campeche para salir al Golfo de México alrededor de las 7 de la noche. Esas son las estimaciones que da Protección Civil. Muy bien, pues Fátima, te agradezco mucho tu reporte y estamos muy pendientes de ustedes allá en Quintana Roo. Para servirte, buenos días. Buenos días también para ti. En más información parece que el caso del Paso Express, el famoso socavón, todavía va para largo porque no les corre prisa, porque no tienen vergüenza. A pesar de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confirmó que ya había sido liberado el taponamiento del ducto que pasa por debajo, todavía este lunes se pudo constatar que había bombas que estaban también extrayendo toda el agua del otro lado de la barranca de Santo Cristo y el cauce del agua no pasa en su totalidad por debajo del Paso Express. Mientras tanto, el Colegio de Ingenieros, que debe estar integrado por dos personas, postergó nuevamente el resultado del peritaje. Es real, o sea, no solo es la autoridad, sino también una asociación civil como el Colegio de Ingenieros, que tiene todo el prestigio. Todavía no saben qué demonios pasó ahí, en serio. O sea, ya estamos a un mes de lo que sucedió y todavía no podemos saber qué diablos pasó y por qué demonios se murieron dos personas, ni la autoridad, ni el Colegio de Ingenieros, ni Protección Civil, ni nadie nos puede decir absolutamente nada. Pero bueno, ni hablar. Las adicciones a las drogas están haciendo estragos en las mujeres jóvenes de nuestro país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, el consumo de drogas se incrementó en un 205% entre mujeres de 12 y 17 años, lo que es una cifra escandalosa. La Comisión Nacional en Contra de las Adicciones señaló que este fenómeno podría estar asociado con el cambio de hábitos en este sector de la población. De acuerdo con el estudio, la población general de entre 12 y 65 años de edad, más o menos ese es el rango, alguna vez que esta población que alguna vez consumieron algún tipo de droga se incrementó en un 7.2%, esto en el 2011, y en el 2016 vea también el incremento 9.9%, y el consumo entre adolescentes de 12 y 17 pasó de 2.9% a 6.9% en estos periodos también 2011-2016. Este trabajo también ha revelado que cerca del 0.6% de la población presentó una posible dependencia al consumo de alguna droga en el último año, y es un número también que va en incremento. Y por supuesto, para enterarnos de todo lo que tiene que ver con esta tormenta tropical Franklin y también las condiciones meteorológicas en toda la República Mexicana, saludo con gusto a Adriana Treviño. Adri, buenos días. Paco, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Iniciamos con qué fue lo que sucedió el día de ayer. Las lluvias más importantes se registraron en Apodaca, Nuevo León, importantes daños, como ya veíamos, 60.8 milímetros de lluvia. Ojo, van a continuar las lluvias en el transcurso de las próximas horas en el estado de Nuevo León. La temperatura más alta reportada fue en Ejido, Nuevo León, Baja California, con 43.6 grados centígrados, y la temperatura mínima fue de 4 grados en el molinito Río Hondo, Estado de México. Vamos a ver ahora nuestra siguiente imagen, qué es lo que está sucediendo con esta tormenta tropical. Su nombre es Franklin, como ya lo veíamos, y en estos momentos se ubica a 90 kilómetros al noroeste de Chetumal, Quintana Roo. Ya veíamos que tocó tierra en el transcurso de la noche de este lunes, alrededor de las 11 de la noche. Se dirige hacia Campeche, en estos momentos se ubica a 220 kilómetros al este sureste de Campeche, y por supuesto su desplazamiento es hacia el oeste noroeste a 22 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, alcanzando rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Aquí vemos su trayectoria para los próximos días. En estos momentos aquí es en donde se ubica esta tormenta tropical, estará generando todavía importantes lluvias hacia la península de Yucatán. Durante esta mañana las lluvias más importantes todavía sobre Quintana Roo, y en el transcurso de las horas conforme vaya avanzando, las lluvias más importantes se estarán extendiendo hacia partes del estado de Campeche, sur del estado de Veracruz, algunos puntos también del estado de Tabasco. Hay que tomarlo en cuenta, se espera que en el transcurso de la noche o madrugada de este miércoles, toque tierra de nuevo en aguas del Golfo de México, en donde pudiera tomar un poco más de fuerza, para posteriormente alrededor de la madrugada de este jueves pudiera tocar de nueva cuenta tierra, esto en la porción norte o centro del estado de Veracruz. Por supuesto también hay que extremar precauciones y estar muy bien preparados hacia esta porción. El estado de Veracruz, el estado de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, con lluvias importantes y por supuesto también lluvias que se estarán intensificando el día jueves hacia el centro de nuestro país, partes también del noreste de territorio nacional para que usted lo tome en cuenta y se vaya preparando. Vamos a ver ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción norte. Silos mayormente despejados en Tijuana, máxima de 27 grados centígrados, Mexicali con 44, Hermosillo 41 igualmente despejado, La Paz con un poco más de nubosidad, 37 grados máxima, lluvias que van a continuar en Culiacán para que lo tomen en cuenta, 36 grados centígrados, Mazatlán con 32, Chihuahua 30, Ciudad Juárez con 35, Torreón con 31, Durango probabilidad de lluvias también en el transcurso de esta mañana, con una máxima de 26, Zacatecas 25, Monterrey, Nuevo León, probabilidad de tormentas todavía en el transcurso de esta tarde, con una máxima de 34, San Luis Potosí 28 grados centígrados. Veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia la porción media, Pachuca con 23 grados centígrados, baja probabilidad de lluvia el día de hoy, Querétaro 29, Toluca 23, Ciudad de México máxima de 28 grados centígrados, baja probabilidad de lluvia, Puebla 100, probabilidad de tormentas en el transcurso, del día máxima de 27, Cuernavaca también con lluvias 28 grados, Acapulco con 30, Tormentas igualmente para Morela con 26, León parcialmente nublado con 30, Aguascalientes 31, Guadalajara igualmente, algunas lluvias en el transcurso de esta mañana, con máxima de 30, Vallarta con 32, y en Colima esperamos una máxima de 30 grados centígrados. Veamos ahora cómo estarán las condiciones hacia el sureste y parte del Golfo de México, en Matamoros, y después de sermente nublados, con máxima de 25, Tampico con 31, el Puerto de Veracruz con 31 grados, Oaxaca 29, Villahermosa con lluvias, por supuesto por esta tormenta tropical, 31 grados centígrados, Tuxla Gutiérrez con 29, Campeche, Mérida y Cancún, lluvias importantes también durante las próximas horas, las temperaturas máximas de 27 a 29 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, vamos al otro lado del estudio con más información con Francisco Sea. Grupos de mototaxis de Zapotitlán en la delegación Tláhuac de la Ciudad de México, interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, perdónenme, ellos aseguran que el gobierno capitalino violentó su derecho al trabajo digno, y además los discriminó. El grupo sostiene que luego del operativo realizado el 27 de julio para retirar a los mototaxis, elementos de la policía les incautaron 87 unidades, con lo cual se les impide trabajar. Aseguran que su actividad era imprescindible para la economía local, la cual se vio minada por hasta 100 mil pesos diarios. La pregunta es, señores, si no tienen permiso, si no están regulados, pues de verdad todavía se pueden quejar. ¿Por qué no tratan de irse y acercarse a la autoridad y de regularizar su situación? Porque muchos de ustedes también están señalados por ser parte de los halcones o de los distribuidores de droga en la delegación, y eso es bastante grave. Policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México resolvieron un homicidio ocurrido el pasado 16 de julio. La víctima, un adolescente de 17 años de edad, el procurador capitalino Edmundo Porfirio Garrido Osorio, informó que la joven fue golpeada, agredida sexualmente y muerta mediante asfixia por un sujeto de 40 años de edad. El indiciado podría alcanzar una sentencia de entre 20 y 50 años de prisión. Y según cifras de la Procuraduría de la Ciudad de México, la delegación Xochimilco muestra una tendencia a la alza en el delito de homicidio doloso. En 2015, la demarcación ocupó el octavo lugar en toda la ciudad por 32 homicidios dolosos cometidos. El 2016 subió al séptimo sitio con 39, y en los primeros cuatro meses del 2017 llegó al sexto lugar con 17. De continuar esta tendencia, Xochimilco terminaría el año con 51 homicidios. Y es tiempo, por supuesto, de saludar a doña Elba Jiménez y a don Gerardo Liseaga. Los saludo con gusto, con alegría en el corazón, con una carcajada en el alma. Gracias, don Francisco. Te la regreso con gusto, mi querido papá. Te voy a regalar un coche nuevo de paquete. Sí, por favor. Muy buenos días, Pablo. Buenos días. Vámonos rápidamente. Tenemos a nuestro don Francisco aquí también para que vean. En el cuarto día del Mundial de Atletismo, el atletismo se transmite a más de 190 países. Nada más imagínense. Tenemos cuarto día del Mundial de Atletismo. El jamequino Omar McLeod ganó la medalla de oro en 110 metros con vallas. Tiempo de 13.05. Extraordinario el cierre. Y se están los jameicanos levantando la mano para las cuestiones de velocidad. Así es que se está uno saboreando la final de la próxima semana. La kenyata Faith Kipchoge terminó en la primera posición de los 1.500 metros. Venció a Jennifer Simpson de Estados Unidos y a Caster Semenya, la sudafricana. Y esa es una gran noticia para Venezuela. La verdad, sorprendente. Yulimar Rojas impuso a Katerin Ibargüen, que esta era la favorita, la que va a saltar ahorita. Le ganó por dos centímetros, 14.91. Así es que Venezuela se lleva una gran satisfacción. Aquí está saltando la joven venezolana. Y por último, este es un espectáculo. Wade Van Nikereck, favorito, campeón olímpico en Mundial de los 200 metros. Se lleva su hit sin problema. Hoy corre la final contra el muchacho de los guana Itzak Mawaka. No, no es Mawaka. Es Asimacuala. Perdón. Extraordinario. Véalo. El atletismo es excelente. Pues de verdad, qué padre. Y bueno, una noticia que a mí no me agrada tanto y que después de lo de Minkovich pasa con este muchacho que ya no saben los Patriots. El viniero defensivo que estuvo en los Patriots y los Texans, Vince Wilford, anunció su retiro tras 12 años como profesional, en los que consiguió dos Super Bowls y fue llamado cinco veces al Pro Bowl. Wilford tuvo una peculiar forma, que aquí lo estamos viendo, de anunciarlo, ya que se aprecia en el video que es su... Bueno, que cambió de emparrillado. Fuelga los tenis, agarra unas pinzas de azar y se va a su asador. Y bueno. Por otro lado, el coreback de los Browns, Brock Osweiler, será titular el jueves en su partido de pretemporada ante los New Orleans Saints. Hugh Jackson, que es el head coach, dice que aún así cualquiera de los dos corebacks, ya sea él o Cody Kressler, pueden ganar el puesto para el partido inaugural que va a ser contra los Steelers. Así que a ver, a ver qué nos muestra Osweiler. Vámonos al basquetbol porque Mijail Prokhorov, el dueño de Níquel en Rusia y de los Nets de Nueva York, puso a la venta la franquicia un precio de dos mil millones de dólares, al parecer ya tendría comprador, que sería Joseph Tai, considerado por la revista Forbes de entre los 250 hombres más ricos del mundo y vicepresidente ejecutivo de Alibaba Group. Y este es un fenómeno, ya está haciendo de las suyas en la secundaria. ¿Sabe quién es? DJ Rodman, hijo del polémico Dennis Rodman, ha llamado la atención ya a varios visores debido al gran talento que ha mostrado cursando la secundaria y parece que tendrá un futuro prometedor en el basquetbol. Y la tenista italiana Sara Errani, de 29 años, fue suspendida durante dos meses por violación antidopaje. Así lo dijo este lunes la Federación Internacional de Tenis. El análisis fue realizado en febrero pasado y se encontró letrozol en la orina, medicamento prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje y utilizado para el tratamiento contra el cáncer de mama. En sí, todo esto fue por una intoxicación alimentaria, más concretamente en un tortellini. Sí, así es. Y este medicamento se llama Femarac y lo toma su mamá desde el 2012, justamente para el cáncer de mama. Así que qué triste. Pues hay que hacer una revisión en el tema de sustancias de la guada. Nosotros vamos a regresar con don Francisco. Bueno, ojalá pudiera yo continuar con el buen humor, pero estas imágenes que nos llenan, nos llegan desde Venezuela son sobrecogedoras. Es un grupo de guardias de la Policía Nacional Bolivariana que tiene un manifestante y vean lo que hacen con él. Son obviamente, son agentes del servicio bolivariano de inteligencia que acorralan a este manifestante. Lo arrojan al suelo, lo patean, lo golpean para finalmente recibir un disparo de un pedigón a nada de distancia. Ese es el señor Nicolás Maduro y esa es la realidad de lo que está haciendo. Vean nada más cuántos son y por supuesto huyen como raras, como lo que son. A 24 horas de la presunta rebelión en una base militar de la ciudad de Valencia, el mando militar de Venezuela lanzó un llamado a la unidad nacional frente a lo que llamó los ataques del imperialismo estadounidense. Vladimir Padrino, ministro de la defensa, dijo que los detenidos serán juzgados por traición a la patria. Hago un llamado al pueblo de Venezuela, a la unión nacional. Estos ataques imperialistas contra Venezuela tienen que unirnos como país, como nación. Estos ataques hostiles de gobiernos de derecha, cipayos del imperio norteamericano, tienen que unirnos como nación. Es contra una nación. Qué deshonra no para un militar de este rango hablar de este tipo de cosas y también sobre todo engañar a la gente. En tanto, un ex empleado del gobierno de Venezuela denunció que fue despedido por haberse negado a votar en la elección de la Asamblea Constituyente del pasado 30 de julio. Javier Hernández reveló que días antes de las votaciones, sus jefes le recordaron que si no acudía a votar sería despedido, cosa que sucedió el pasado 2 de agosto. El día 30 de julio me llamaron para confirmar si yo efectivamente había votado o no. Yo les volví a decir lo mismo, yo no pienso votar porque yo no estoy a favor de ese proceso constituyente. Y el día miércoles cuando fui a mi empresa, a mi trabajo, pues no me dejaron entrar. Estaba dentro de una lista de 15 trabajadores que no votaron, que por tanto no podía entrar al empresista y quedaban despedidos de inmediato. Por su parte, dirigentes estudiantiles denunciaron el carácter ilegal de la Asamblea Constituyente y demandaron que sea desmantelada y que se respeten las fechas de las elecciones regionales y presidenciales. Llamaron a todos los venezolanos a no bajar la guardia y a mantener la protesta en la calle. Queremos recordar porque hace más de 120 días nosotros nos volcamos a las calles. No fue por unas elecciones regionales, no fue en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros fuimos a las calles porque queremos lograr un cambio democrático y pacífico en Venezuela. Y ese es el motor que tiene que seguir impulsando a todos los venezolanos el día de hoy. Las páginas web de varias instituciones públicas de Venezuela fueron pirateadas por hackers identificados como The Binary Guardians, que desde estas páginas pidieron protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Nuestra lucha es digital, tú trancas las calles y nosotros las redes, rezaba el mensaje que fue colgado en la página del Consejo Nacional Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional. El militar venezolano, el capitán Juan Caguaripano, que el domingo encabezó la rebelión en contra de Nicolás Maduro y a quien le demandó su renuncia, ya fue identificado. Caguaripano, además de capitán, dijo ser comandante de la operación David Carabobo de la 41ª Brigada Blindada en Valencia, Estado de Carabobo. En un comunicado, la Fuerza Armada informó que un oficial subalterno detenido en la operación fue separado del cargo hace tres años por traición a la patria y rebelión. De momento, el rostro de Caguaripano solo aparece en grabaciones y queda esperar a que las autoridades se pronuncien respecto a su paradero. Bueno, vamos con Sofía Rivera Torres y los espectáculos. Sofía, buenos días. Buenos días, queridísimo Paco y buenos días, amigos de Imagen. Ahora sí, pasemos a temas más amables. ¿Y cómo no nos gustaría, mujeres, a ver, díganme, tener un hombre en casa que nos ayude con todas las labores domésticas? Pues, Aislinn Derbez confesó que Mauricio Ockman es quien realiza las tareas del hogar debido a que a ella, pues, no se le dan mucho que digamos. La actriz dijo que tuvo la suerte de conseguir un marido maravilloso al que le gustan las actividades de la casa. Actualmente, los actores promocionan su película Hazlo Como Hombre, que se estrena este fin de semana. Así que pendientes porque seguro que el viernes Salvador y yo les tendremos algunas sorpresas respecto a esta película. Un hombre. ¿Qué tan cerca? Muy. No cree que es... Y hablando de películas, las celebridades de Hollywood siempre nos sorprenden con sus extravagancias en las alfombras rojas. Ese es el caso de algunas famosas que han destacado durante alfombras, como por ejemplo Salma Hayek, que dejó poco a la imaginación en la entrega de los premios Evening Standard Theater 2015, que fueron en Londres. O la guapísima modelo rusa Irina Sheik, con un vestido de Versace durante la fiesta de Vanity Fair durante los Oscars del 2015. Y también, por supuesto, la latina Jennifer López, quien se robó el show durante la entrega de los premios Billboard Latino este año. ¿Qué les parece esta moda de transparencias? ¿Muy sexy o un poquito demasiado? En lo personal, a mí me fascina. Nos vemos un poquitito más adelante. No se muevan. Vamos por lo pronto con Francisco Cea. Los sueños de millones de niños y también de adultos fueron cristalizados en la pantalla. El mundo de la fantasía alberga lo deseado por muchos. Walt Disney es el lugar de las aventuras jamás imaginadas, pero que se vuelve en realidad a la hora de que un dibujo es terminado. Uno de los hombres, sin duda, más geniales en materia de entretenimiento, de diversión y también de la pantalla grande de la historia de la humanidad. Todo comenzó con un ratón y un sueño. Hace más de 90 años, dos jóvenes hermanos, Walt y Roy Disney, fundaron un pequeño estudio, que inició contando cuentos en cortometrajes animados. En 1928 fue creado Mickey Mouse. El mismo Walt Disney fuera voz durante 20 años. En 1937 realizó el primer largometraje de dibujos animados de la historia, Blanca Nieves y los Siete Enanos. Y los éxitos siguieron. Cuentos de hadas, princesas, animales fantásticos. Disney se convirtió en la compañía de animación más grande del mundo y se volvió un imperio. Literatura, parques de diversiones, radio, televisión. Siempre con la idea de hacer los sueños realidad. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Señor Kike Villanueva, licenciada Marlene Stalum. ¿Qué tal? ¿Qué quiere jugar el día de hoy, Black Jack o 21? Este, escoge una cartán. Ahorita fuera del aire. Oiga, vamos a iniciar con las del café porque ojalá salgan las tres que queremos. La primera, un ingeniero de Google es despedido después de que publicó un artículo en donde decía que la diferencia entre la contratación de hombres y mujeres se debía a cuestiones biológicas. Él decía que había menos mujeres en Google porque precisamente había una cuestión biológica. Y carecían de los elementos necesarios para poder dedicarse a la programación. ¿Cuáles eran esos elementos a los que se refería este hombre? Pues el argumento. ¿El enfocarse en un solo tema? Porque es la programación de algo. ¿Y creen que las mujeres no pueden? O sea, ¿él cree que las mujeres no podemos hacer eso? No, porque son multitask. Ah, pero no pueden enfocarse en un solo tema. De hecho, si lo pensaba, pues... ¿Tú eres mujer entonces? ¿Tú eres multitask? ¿Por qué? ¿Ves cómo no te puedes enfocar en un solo tema? Yo estaba pensando, no, tenía razón ese ingeniero. Tiene toda la razón. Pues el chiste es que este ingeniero ya dejó de estar en las filas de Google porque obviamente entró una cuestión entre misógina y además que atenta contra los estándares de la compañía. Y bueno, es en general, ¿no? Mire, yo en materia de programación, porque efectivamente la pregunta que se llama Arlen es muy importante. No sé cuáles sean esas condiciones biológicas que tenga que tener una persona para poder programar. Yo nunca he programado. Pero hay otras cosas en las que las condiciones biológicas sí son importantes, como por ejemplo cuestión de fuerza, ¿no? Es evidente que un hombre tiene más fuerza que una mujer. para ciertos trabajos, ¿no? Pero eso no tiene que determinar absolutamente nada. Pero te voy a decir algo. Hicieron un estudio, no recuerdo el año, en Estados Unidos a raíz de este tema, porque las mujeres han ido, ha descendido el número de mujeres que trabajan en el área tecnológica desde los ochentas hasta la actualidad. Hicieron un estudio donde supuestamente se creía eso, que las mujeres no tenían la capacidad suficiente para realizar trabajos tecnológicos de programación. Entonces, pusieron a dos jurados a calificar un trabajo de programación donde habían hecho mujeres y hombres. A un jurado sí le dijeron, esto lo hicieron hombres y esto lo hicieron mujeres. Y a otro jurado no les dijeron el género. Casualmente, los que sabían quién era hombre y mujer ganaron los hombres. Y en los que no se conocía el género y fueron las mismas personas que hicieron estas mismas pruebas, ganaron las mujeres. O sea que viene siendo un tema, pues, misoginio. Yo no decía eso, yo decía de la fuerza física. No, pero yo estoy hablando de lo de Google. Tú te estás, ¿ves? Tú tampoco podrías. ¿Ves cómo eres, multitas? Vamos con los... Nos mandan saludos Isis, Laura, Josli, Ricardo, desde Coatzacoalcos. Muchas gracias. Saludos. Y dice que no pasará el huracán. Hola. Buenos días a todos desde Zona Esmeralda, que les encanta verlo. Muchísimas gracias también. Saludos a Zona Esmeralda, yo te lo voy a hacer. Saludos a la producción. Y desde... Nos dice Ricardo que Diana Guadalupe ya se va a inscribir a la prepa. Saludos a los tres. Muchísimas gracias. Saludos a Diana Guadalupe. Oiga, la siguiente nota. Cuando las noticias no te favorecen, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Tu propio noticiario. Eso es lo que hago yo. Así lo hace Donald Trump, quien lanza un noticiario que se llama, para ponerse más creativos, The Real News, en donde una ex conductora de CNN, que también durante muchos años ha estado a favor de las políticas de Trump, se encarga, perdón, de dar las noticias, obviamente diciendo que el empleo y las cuestiones económicas están mejorando desde la presidencia de Trump y el Washington Post ya dijo que carece de alimentos y sustentos estadounidenses. Sí, ya dijo, además de todo, por supuesto, que entrevistó al presidente de México, Enrique Peña, y que sí va a pagar el euro. Exacto. Lo que sí es que también participó Lara Trump y también empezó diciendo que, bueno, eso sí, no sé si sea real, que él donaba su sueldo para la educación, impulsar la educación en Estados Unidos, y entonces a raíz de eso, Estados Unidos estaba creciendo económicamente y tal. ¿Cuántas veces hemos visto a Maduro dando las noticias en su propio noticiero según lo que le conviene? Aparte en su Facebook. Lo hace todos los días. Pues ya ahora tendremos a uno que desde la nación más poderosa lo está haciendo. Bueno, saludos, saludos a todos. Excelente martes de May, Car, Globato, saludos desde Nesa. Muy buenos días. Saludos a Marlene. Ah, por cierto, Marlene estará hoy a las 10 en un Facebook Live, así que los invitamos a que se conecten, por favor. 10 de la mañana, Facebook Live por Imagen Noticias. Alba Alejandra Vargas, buenos días desde Jalisco, desde Culiacán, también a Los Cabos. Muchísimas gracias por los saludos y de alguna manera tiene que ser parte, seguir moliendo la vida. Supongo que lo dice May por la cuestión de géneros entre hombres y mujeres a la programación. Lamentablemente aún existe mucho machismo, tercia de gracias, el día de paso. Tercia de gracias. Saludos a Aguascalientes, Mérida y a Chicoloapan. ¿Dónde está Chicoloapan? Gracias, gracias por conectarse y escribirnos. Bueno, ¿qué le parece si vamos ahora a los dineros? En Asia, cerraron con resultados mixtos. Tokio retrocede, 0.30%. Hong Kong sube, 0.59%. En Europa, Londres, menos 0.05%. París, más 0.90%. Frankfurt avanza, 0.08%. Madrid gana, 0.18%. América abría de la siguiente manera. El Dow Jones, 22,118 puntos. El Nasdaq, 6,383. La Bolsa Mexicana, 51,389. Las monedas, el dólar a la compra, 17 pesos con 40 centavos. Mientras que a la venta, 18 pesos con 20 centavos. El euro se adquiere, 20 pesos con 86 centavos. Y su oferta, 21 pesos con 46 centavos. Petróleo, el West Texas, 49.55 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, 52.44 dólares por barril. La mezcla mexicana, 46.17 dólares por barril. El precio máximo de las gasolinas. Magna, 16 pesos con 31 centavos el litro. Premium, 18 pesos con 4 centavos el litro. Y el diésel, 17 pesos con 10 centavos el litro. Gracias a quienes ya están participando con nosotros y han leído sus respuestas por ahí en Twitter y en Facebook. Dígame, el aumento del consumo de drogas en México puede deberse a... Le presento el resultado hasta este momento. Nos han dicho ustedes. Depresión, 14%. Desempleo, 14%. Y fácil acceso, 72%. Los invito a que sigan participando. Recuerden nuestro hashtag, abre los ojos. Vamos a hacer un corte y volvemos con más información. Imagen Noticias. Sur. Punto cardinal situado a la espalda de un observador a cuya derecha está el este. Lugar situado al sur de otro lugar con cuya posición se compara. El viernes 8 de agosto de 1879, hace 138 años, nació en Anenecuilco, Morelos, Emiliano Zapata Salazar, labrador, arriero. Tras una efímera carrera militar, fue elegido en 1909 jefe de la Junta de Defensa de las tierras de Anenecuilco, el caudillo del sur. Uno de los más importantes líderes sagradistas y militares durante la Revolución Mexicana. Las banderas de su lucha fueron... Llamando al río Galactia, llamando al río Galactia. Pues bueno, hoy tenemos, por supuesto, que mandar un abrazo. Sí. Con mucho cariño. Muchos abrazos. Le mandamos un fuerte abrazo y nuestras condolencias a Raimundo Almaraz, de parte de todo el equipo de la primera emisión de Imagen Noticias. Raimundo Almaraz es nuestro editor de deportes. Yo tengo el gusto de conocerlos desde hace más de 30 años. Es un tipazo. Un hombre extraordinario. Murió su hermana, Silvia Almaraz Díaz del Castillo. Pero bueno, pues los que conocemos al rayo sabemos que Silvia, para él fue como su mamá. La verdad, le mando un fuerte abrazo y todos le mandamos un fuerte abrazo a Rayito, como le decimos, con muchísimo cariño. Sí. Ayer, precisamente, pues ya la cremaron. Y bueno, nuestras condolencias y un abrazo, Rayito. Te amamos, Rayito Colombiano. Mucho. No, es Rayito Mexicano. Es que le digo colombiano. Pues no. Muy bien. Ay, es mi apodo. Bueno, y bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a lo que sigue en los deportes. Oye, este tema de los jugadores colombianos de los Lobos Boab se está tomando otro giro porque resulta que, ya con toda la información, resulta que la reña no fue en un bar. Sí fue a un bar, William Palacios, pero él, un bar que se llama La Santa, ahí en Angelópolis. y cuando regresa a su casa... La Santa no es un bar, es un antro. Es un antro. Digamos que es un antro de mala muerte. Y ahí en Angelópolis están todos. No es de mala suerte, pero digo de mala muerte, pero eso es un antro, o sea, antro. Sí, ya hay en todos lados. O sea, bueno, varios. Ahí en Guadalajara, en la Ciudad de México y ahí allá en Puebla. Y entonces, pues resulta que saliendo de este lugar, se fue a su casa y lo que dicen es que tocó la puerta de su departamento, su esposa no le abre, se enoja, empieza a golpear la puerta y entonces sale Quiñones, que son vecinos en el mismo condominio donde vive. Y finalmente, cuando la mujer le abre a Palacios, pues dicen que Palacios amenaza con golpearla y Quiñones interviene. Lo que me llama la atención es, uno, hay un corte de ligamentos en la mano, o sea, tuvo que haber... tuvo que haber un arma punzocontarte. Por un golpe no lo pasa. Sin duda. Y la otra es que ya que ha pasado todo esto y que se pararon a Palacios pero a Quiñones solamente lo castigaron internamente, Palacios, el otro jugador, dice que está manipulando la información y que él va a dar a conocer si sigue esta forma de manipulación en su contra de la información que él va a dar a conocer cómo estuvieron realmente los ojos. Eso me huele a Pabel Pardo como tomo blanco. Niño, no toques eso que vamos a hablar de también. Ah, perdón. Más adelante de Pabel Pardo. No, bueno, pero también se dice que esos cortes fue por un vaso. La verdad es que todo está muy extraño. Muy extraño. Luego Rafa Puente hizo unas declaraciones medio extrañas y así. Exacto. Bueno, pues bueno, la directiva de Pumas no está contenta con los resultados del equipo. Aunque el funcionamiento no les disgusta tanto, Rodrigo Árez de Parga, presidente del patronato, expresó ayer a la salida de una reunión que tuvieron, llevamos tres puntos de nueve. No estamos contentos, pero no se ha jugado mal. Y recalca que el duelo ante el América no merecían perderlo, aunque tampoco hicieron mucho para ganarlo. El próximo duelo, sí, o sea, ya sabes, ¿no? Porque, como digo una cosa, digo otra. De lógica. De los pelinos. El próximo juego de los pelinos será ante los líderes Lobos Buap. Y ahí tienen dos opciones, ganar o perder. EMPATAR. Entonces ya son tres, no son dos. Pero la tercera opción es otra. ¿Qué profundidad? Eso, una cosa muy fuerte. Ahora, han ganado dos partidos de los últimos nueve. Claro, además eso, quiere decir que entonces siete no han ganado. Exacto. Y cuando dos personas van a caballo, por lo menos uno, va atrás. Muy bien. Ok, como el filósofo de Güemes. Bueno, se reunió el Comité de Desarrollo Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, que involucra a Monterrey, Pumas, Tírguis, América, Santos, Xolos, y el tema fue Juan Carlos Osorio. Dentro de los puntos que ya llevaba listo ahí Jesús Martínez de Pachuca fue la rotación, pero más que la rotación, que pongan a los jugadores adecuados en sus posiciones, la autocrítica, pero al final, ¿sabes qué fue el punto medular? Todos pidieron que alguien se haga responsable de hablar con Juan Carlos Osorio para que la imagen de México no esté dando tumbos por todos lados y en los partidos importantes. Y todos empezaron, no tú, no tú, no tú. No, los del grupo Pachuca se dijeron, nosotros. Ahora te voy a decir una cosa, yo perdón, pero independientemente de que no me guste la rotación o no me caiga bien el señor, que tampoco lo conozco, pero pues si tú eres el director técnico que te dejen hacer lo que te dé tu regalada gana, sino que te quiten, punto. No le puedo estar diciendo si rotas o no rotas. No rotarás. ¿Qué quieres, niño? ¿Tú eres rotario o eres León, o qué? Ah, es que está aquí este muchacho. ¿Qué se te ofrece? ¿Qué estás vendiendo? Está vendiendo abono en abonos. Vamos ahora con Sofía Reora Torres y los espectáculos. Y ahora muy ad hoc que venimos de deportes porque vamos a hablar del playboy del fútbol, Javier El Chicharito Hernández. Él ha recibido muchísimas críticas por la rapidez con la que olvidó su compromiso con la periodista española Lucía Villalón y antes de eso su romance con la tapatía Leti Zagún y después, por supuesto, el fugaz romance con Camila Sodi. Sin embargo, el futbolista confirmó ya su relación con la actriz Andrea Duro al publicar una foto en la que aparece contemplando a Andrea mientras ella cubre su rostro. Y bueno, pues vive el amor aunque sea fugaz y ahora Malia Obama de 19 años fue captada en el concierto Lollapalooza en Chicago y dio de que hablar la hija mayor del expresidente Barack Obama y Michelle fue vista bailando al ritmo de The Killers uno de sus grupos favoritos. Malia bailó en el piso hecho que causó polémica y generó dudas sobre el estado en el que se encontraba en ese momento y lo único que puedo decir es que pues qué bueno que yo no soy hija de un expresidente, caray, porque qué es lojera que te estén vigilando así. Y a través de redes sociales la actriz Renata Notni ha compartido fotografías de su viaje por diversos países Rusia, Alemania, Italia, Grecia, Francia y Marruecos y fue precisamente en este último sitio en el que la pareja vivió la experiencia de una boda al estilo marroquí. Esto les permitió conocer mucho más de esa cultura y la verdad es que para los que vimos las fotos y los videos realmente parece una boda de ensueño. Así que muchas felicidades a la nueva pareja. Disfruten su luna de miel que bueno además parece que se casaron en la luna de miel. Qué divertido. Y ahora es momento de ir con mi guapa Adri Treviño. Adri, ¿qué onda con el clima? Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días. Vamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Platicábamos de esta tormenta tropical cuyo nombre es Franklin continúa avanzando estará cruzando en el transcurso del día de hoy la península de Yucatán. Tocó tierra en el transcurso de la noche de este lunes alrededor de las 11 de la noche. Por supuesto estará generando todavía en el transcurso de este día importantes lluvias hacia toda esta porción. Hay que extremar precauciones. Espera que en el transcurso de la noche o madrugada de este miércoles pudiera ya salir aguas del Golfo de México. Por supuesto pudiera intensificarse un poquito más para de nueva cuenta tocar tierra en el transcurso de la madrugada de este jueves en la porción norte o centro del estado de Veracruz. Lluvias importantes que se estarán registrando en el transcurso de que vaya avanzando este sistema por supuesto también hacia partes del estado de Veracruz hacia la porción norte en las próximas horas lluvias importantes partes del estado de Tabasco por supuesto Campeche fuertes oleajes que pudieran estar alcanzando hasta dos metros de altura hacia la porción sur del litoral del Golfo de México y hasta tres metros de altura todavía hacia las costas del estado de Quintana Roo. Hay que tomarlo en cuenta a partir del jueves las lluvias se estarán extendiendo muy importantes sobre Veracruz partes de Puebla Tlaxcala inclusive también sobre el estado de Hidalgo hacia la porción sur del estado de Tamaulipas y también se estarán extendiendo hacia algunos puntos del noreste para que usted lo tome en cuenta. Vamos ahora a ver cómo están las condiciones en estos momentos en la República Mexicana. Vemos los desarrollos nubosos que está registrando esta tormenta tropical cubriendo gran parte de la península de Yucatán por supuesto con lluvias en el transcurso de esta mañana también lluvias importantes que se estarán registrando hacia la porción sur sobre el estado de Chiapas partes también del estado de Tabasco nubosidad presente todavía en la porción noroeste y parte del noreste de nuestro país en un núcleo también muy importante hacia la porción sur del estado de Sonora norte del estado de Sinaloa y hacia el occidente también se pudieron estar registrando algunas lluvias en el transcurso de esta mañana. Las temperaturas en la porción norte de Tijuana despejado 27 grados Mexicali con 44 Hermosillo 41 tormentas que van a continuar en Culiacán con 36 La Paz con 37 Mazatlán 32 Chihuahua parcialmente nulado igualmente en Ciudad Juárez temperaturas de 30 35 grados centígrados Durango con 26 Probabilidad de lluvia gran parte del día Torreón con 31 Zacatecas 25 San Luis Potosí 28 y en Monterrey Nuevo León hay probabilidad de lluvias en el transcurso de esta tarde Pachuca cielos parcialmente nublados igualmente en Querétaro y Ciudad de México el día de hoy baja probabilidad de lluvia a partir del día de mañana se empiezan a intensificar las lluvias hacia esta porción Puebla sí se esperan lluvias importantes en el transcurso de este día igualmente en Cuernavaca Toluca 23 grados centígrados el puerto de Acapulco con tormentas igualmente Morelia con 26 lluvias León parcialmente nublado con 30 Aguascalientes 31 Guadalajara hay probabilidad de lluvias en el transcurso de esta mañana con 30 grados centígrados hacia la porción sureste donde se esperan las lluvias más importantes Villahermosa 31 grados centígrados Tuxtlautierres 29 Campeche 27 Mérida 28 Cancún con 29 mejores condiciones en Matamoros con 25 grados centígrados Tampico 31 cielos parcialmente nublados el día de hoy hasta aquí la información del pronóstico del tiempo vamos a un corte comercial y regresamos con más información con Francisco Sea En la próxima hora toda la información más información de México y del mundo sesiona el Instituto Electoral del Estado de México para dar la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo La UNAM detecta fallas en la prueba para ingresar al bachillerato El exgobernador Roberto Borges podría ser extraditado en dos meses esto lo dice la PGR Fantasías de la infancia hechas realidad por Walt Disney nuestro tema del día Imagen internacional talibanes siembran el terror entre la población civil de Afganistán cientos de familias abandonan sus hogares En los deportes Pavel Pardo es nombrado embajador de la Bundesliga y Andrés Guardado se perfila para ser el capitán del Betis ¿Y cuánto crees que cobre una celebridad por una mención en redes sociales? Les voy a platicar verdaderamente para que lloremos juntos en Imagen Espectaculos Paco Amigos muy buenos días ¿Cuántos misterios y leyendas hay detrás de las historias de los personajes de Disney y por qué esta empresa sigue maravillando a chicos y grandes? En un momento más hablaremos al respecto Dormenta Tropical Franklin todavía afectando con importantes lluvias hacia la península de Yucatán se dirige hacia el Golfo de México tendremos más detalles un poquito más adelante y con toda esta información vamos al otro lado del estudio con Francisco Ocea El Instituto Electoral del Estado de México sesionará a las 10 de la mañana para realizar el cómputo final de las pasadas elecciones para gobernador los consejeros entregarán la constancia de mayoría al candidato ganador es decir al priista Alfredo del Mazo quien acabó con 33.69% de los votos tuvo una ventaja de 2.78% con Delfina Gómez de Morena sin embargo hay que recordar que la entidad de la misma constancia de mayoría puede ser impugnada ante el tribunal electoral pero Morena no se va a quedar tranquilo el partido amenazó con acudir a este órgano para pedir la destitución de los consejeros que participen en la entrega de la ratificación de Alfredo del Mazo el argumento lo da el representante de Morena ante el INE Ricardo Moreno Bastida y explicó que para su instituto político la sesión es irregular pues aún falta que se resuelvan las quejas interpuestas ante el tribunal electoral del poder judicial de la federación por su parte la candidata de Morena Delfina Gómez convocó a militantes y simpatizantes a manifestarse y desde Campeche el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa informó que las mesas temáticas de cara a la asamblea nacional del partido que se van a llevar a cabo en cinco entidades los próximos 9 y 10 de agosto se van a transmitir por las redes sociales esto con el objetivo de transparentar los trabajos y de que la ciudadanía conozca las resoluciones del PRI rumbo al proceso electoral del 2018 todas las mesas iniciarán a las 10.30 de la mañana por su parte Ricardo Anaya el presidente nacional del PAN dijo que están listos para trabajar con la construcción del frente amplio opositor rumbo a las elecciones del 2018 sin embargo advirtió que para frenar este acuerdo el PRI buscará dividir a la oposición con candidatos independientes justamente uno de esos precandidatos Armando Ríos Peter le respondió a Ricardo Anaya expresó que los independientes no son un instrumento del PRI en un hecho sin precedentes especialistas de la UNAM detectaron fallas en las pruebas de 11.051 jóvenes que participaron en el concurso de ingreso a la educación media superior esto está además de todo reflejado en las redes he recibido varias quejas de personas que sin duda no están de acuerdo con lo que sucedió en este examen esto obliga la Comipem la organizadora del concurso a emitir nuevos resultados bajo la certificación de un notario público y de los órganos de auditoría Javier Olmedo el vocero de la Comipem dijo que los nuevos resultados estarán listos en tres o cuatro días y la Procuraduría General de la República dio a conocer que la extradición de otro gobernador rata de Quintana Roo Roberto N para que no vayan a decir que rata y vaya yo a vulnerar el proceso del ratero podría concretarse en dos meses el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR Alberto Elías Beltrán explicó que todavía se está desarrollando el proceso una vez extraditado Borja Angulo enfrentará en nuestro país delitos del fuero federal como local en Chiapas después del altercado del que ya le platicaba el presidente Enrique Peña aseguró que las comunidades indígenas son inspiración del trabajo en unidad que requiere México para lograr oportunidades de desarrollo y de prosperidad al encabezar la celebración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas dijo que lo único que va a permitir que se tengan estas oportunidades es generando riqueza e impulsando los cambios que hagan posibles que todos los sectores se incorporen al desarrollo alrededor de 300 familias se refugiaron en la ciudad del centro de Afganistán luego de huir de una zona controlada por los talibanes un funcionario afgano dijo que al menos 30 personas entre ellas mujeres y niños han sido asesinadas por los talibanes en la zona las personas que lograron huir del talibán afirman que decenas de civiles se encuentran en riesgo y si todo empezó con un ratón pero también empezó con los sueños de un hombre indomable de un hombre que dijo que si lo podías soñar lo podías hacer un hombre que decía que había que soñar que crear que innovar el creador de un imperio de la animación Walt Disney tuvo una historia de trabajo y esfuerzo esta es la vida de uno de los hombres más influyentes en la historia de la humanidad Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago, Illinois los años en que su padre intentó ser un granjero fueron el inicio del amor de Walt por el dibujo para el cual tiene una habilidad aceptable que pudo mejorar cuando en 1909 ingresa al Instituto de Arte de Kansas City en la primavera de 1918 Walt con solo 17 años falsificó su partida de nacimiento y se enroló como soldado de la Cruz Roja para combatir en la Primera Guerra Mundial de regreso en Estados Unidos se instala con su hermano Roy en Kansas City con el ánimo de vivir sus dibujos en búsqueda de trabajo conoce a Yub E-Works de su misma edad pero con una gran capacidad para el dibujo y los dos ingresan a una empresa en donde conocen las bases de la animación cinematográfica en 1922 en un año clave Disney e E-Works montan un modestísimo estudio en el garage de su casa y venden sus primeros cortos un año después Walt migra a Hollywood la nueva meca del espectáculo y nace Disney Brothers Studio y su primer gran proyecto del conejo Oswald para 1926 se crea Walt Disney Studio y nace la leyenda de Mortimer un ratón que después se ha rebautizado como Mickey el primer puntal del universo Disney durante 1928 Mickey Mouse se vuelve sonoro y nada sería igual el mundo de la animación tendría el CEO de Walt Disney con Mickey Mouse en 1932 obtuvo el primero de los Oscar que recibiría durante su carrera respaldado por un equipo de excelentes dibujantes e ilustradores la compañía fue capaz de crear 187 personajes entre ellos el irascible Pato Donald el siguiente paso fueron los largometrajes y el primero de ellos Blanca Nieves y los Siete Enanos de 1937 que incluso fue reconocida con varios premios de la academia por los avances que planteaba en la cinematografía después vinieron Pinocho Fantasía Dumbo y Bambi que ya fueron creados en sus nuevos estudios en Burbank en California multimillonario y galardonado con 29 Oscars en la década de los 60 se había consolidado como uno de los personajes más conocidos y queridos de todo el mundo Walt Disney muere el 15 de diciembre de 1966 y su imperio perdura como uno de los símbolos del espectáculo con información de Humberto Tapia Imagen mire llegaron a ser considerados los pica piedra del futuro super ultra lucero y cometín ya sabe de quien le hablo los supersónicos es el año 2062 es una familia de cuatro integrantes y Astro su perro y Robotina su sirvienta robot son los supersónicos super ultra lucero y cometín los carros son cosa del pasado ahora surcan los cielos en naves voladoras y su destino favorito para vacacionar es el planeta Venus algunos los consideraron los pica piedra del futuro esta popular serie animada producida por Hanna Barbera tuvo su aparición el 23 de septiembre de 1962 en la cadena estadounidense ABC la primera temporada que terminó en marzo de 1963 constó de 24 episodios luego de casi 20 años se lanzó una versión moderna entre septiembre de 1985 y noviembre de 1987 fueron 51 episodios en dos temporadas la serie se desarrolló en plena carrera espacial en el transcurso de la guerra fría lo que explica la especie de optimismo nacionalista de los supersónicos y su visión del futuro cumplan con los esquemas clásicos de una familia de clase media de aquellos años Super el padre trabaja en una fábrica de cohetes espaciales Ultra la madre ama de casa y ha sido visitante del centro comercial lucero lucero y las típicas encrucijadas de la adolescencia el amor los amigos su apariencia y cometín el más pequeño de los supersónicos no hace más que ir a la escuela y llegar a casa para hacer travesuras y jugar en fin todos supieron divertirnos y hacernos pasar un muy buen rato uno con visión futurista Mickey Donald Minnie Basie Pluto y lo que quiera que sea gufio como nosotros le decimos en México Trivilín junto a cientos de personajes han acompañado la infancia de muchos de nosotros desde 1923 a través del maravilloso y mágico mundo de Disney estos personajes entrañables construidos a partir de cuentos clásicos o historias de terror adaptadas para maravillar a chicos y grandes le han dado a sus creadores una de las franquicias más famosas y redituables del mundo una marca de culto para muchos en parte gracias a sus misterios leyendas y rumores pero cuáles son las claves del éxito de Disney a nivel empresarial estos son algunos principios básicos cualquier negocio con el que el cliente te compare o prefiera automáticamente será tu competencia y deberás analizar cómo ofrecer un mejor servicio que él deberás poner un cuidado exagerado en los detalles de cada producto y en cada personaje la experiencia de los consumidores lo agradecerá y escucha al cliente a través de muchas orejas cada empleado de la empresa está obligado a recabar sugerencias en busca de mejorar productos y servicios pues todos los empleados sin importar su puesto saben que trabajan para un mismo fin en cuanto al contenido ninguna historia es al azar o ajena a una de la otra por eso no nos debe extrañar que los papás de Elsa y Anna son también los padres de Tarzán que la madre de la mayoría de los personajes no está presente debido a un supuesto trauma que Walt Disney tiene pues cuando Blancanieves tuvo éxito le compró una casa a sus padres con un aire acondicionado defectuoso que al tiempo le provocaría una intoxicación por monóxido a su madre que le costaría la vida o hasta detalles más positivos como que las voces que dieron vida a Minnie y a Mickey Rosie Taylor y Wayne Alwine en realidad eran marido y mujer y hablando de personajes ¿qué sería de cada uno de ellos sin los actores de doblaje que son seleccionados por la empresa a detalle para maravillar al público según la región del mundo donde se presenten Francisco Colmenero Arturo Mercado Tintán y unos más que se quedaron en el tintero como el mismísimo de Cuarteto de Liverpool quienes supuestamente darían vida a los buitres de El Libro de la Selva forman parte de esta magia sonora ahora parece que el nuevo reto de Disney está en el empoderamiento de los latinos romper con el estigma de que las princesas necesitan de un príncipe para ser rescatadas y el amor entre las parejas del mismo sexo temas que marcarán la pauta en los próximos años y que serán una buena prueba para el público que le tocará demostrar que tanto hemos avanzado como sociedad ¿Quieres miel? Más miel el osito con el peor problema de acné de todos ¿El osito? Sí, Winnie Pooh ¿Por qué? Es el gran osito Bueno, Disney Disney nos ha maravillado desde hace mucho Con toda esa magia ¿Cuál es tu personaje favorito de Disney? Es más, mejor para ti ¿Qué animal es Tribilín? Yo lo he investigado por años Es un perro ¿No? ¿Toro y Pluto? Es un... Bueno, ese es su asunto ¿Cuáles son los hermanos? Este... Es que es un perro como parado ¿No? No sé Es un perro sentado Bueno, cuatro patas Son distintos tipos de razas Oye, amigo Finalmente independientemente de cualquier broma Disney ha sido una de las empresas más impresionantes del mundo Por ejemplo y por poner un ejemplo la emisión de Disney Dollars de estos dólares que tú compras y que son el tipo de cambio normal O sea, si tú compras 10 dólares te dan 10 Disney Dollars Hay en este momento en circulación porque ya los dejaron de emitir Hay en circulación mil millones de dólares en Disney Dollars que además de todo es una ganancia para la empresa porque pues nada más lo compra la gente y se lo lleva de souvenir Y a ellos les cuesta quizás hacer un centavo les cuesta hacer ese Disney Dollar que te lo están vendiendo en el precio de un dólar y la gente se los lleva como recuerdan Es un memorabilia Es algo de verdad impresionante Entre varias cosas más que tiene Digo, Disney también se equivoca a cuál fue una de las personas más notables que despidió como su jefe de dibujantes fue a John Lasseter Hoy en día quien es el maestro de las películas animadas el director de Pixar que estuvo a punto de hacer quebrar a Disney El año pasado Disney ganó 7 mil millones de dólares que ha sido el primer estudio que llega a ganar esa cantidad pero estuvo Pixar en un momento cuando Pixar además de todo junto con el señor Steve Jobs estaba ya también al borde al borde de quebrar bueno Steve Jobs le metió dinero creyeron en ellos hicieron además de todo una computadora especial para desarrollar dibujos animados y después de Toy Story estuvo a punto Pixar de quebrar a Disney esas son pues bueno algunas de las historias simpáticas alrededor de este que es de las empresas más importantes del mundo el maravilloso mundo de Disney que sigue generando culto no solo en los chicos sino también en los grandes yo creo que son de las pocas compañías que si te gustaron cuando eras niño vas a tratar de acercarte más allá a través de los parques o a través de la memorabilia cuando crezcas pónganme por favor a Tigger a Tigger Villanueva opinador Tiggercito donde estoy por favor me parece ve que bonito que bonito salta que salte salta con la cola sí a ver salta sin esa colita no puedo saltar me hace falta salta no que salto así con la cola vamos a hacer una pausa volvemos con usted no se vaya esto es imagen noticias sur punto cardinal situado a la espalda de un observador a cuya derecha está el este lugar situado al sur de otro lugar con cuya posición se compara el viernes 8 de agosto de 1879 hace 138 años nació en Anenecuilco Morelos Emiliano Zapata Salazar Labrador Arrillero tras una efímera carrera militar fue elegido en 1909 jefe de la junta de defensa de las tierras de Anenecuilco el caudillo del sur en Quintana Roo con la presencia de la tormenta tropical Franklin la cual avanza con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110 kilómetros por hora me parece que es la quinta no alcanzo a distinguir bien pero bueno la gente que esté por allá sí es la quinta la gente que esté por allá pues tome sus precauciones y tenga mucho cuidado ante este fenómeno y que creen también quiero que por favor me manden amaneceres a nuestro Facebook y a nuestro Twitter porque hoy no tengo que mostrarles que pasó mándenme fotos de cómo sale el sol en cualquier parte donde usted se encuentre aquí las vamos a estar publicando y sobre todo se los vamos a estar agradeciendo y buenas noticias México colocó de manera formal a 95 trabajadores agrícolas en Canadá son muy buenas noticias en buenas noticias la Secretaría del Trabajo y Previsión Social registra un avance de más de 95% en su meta de colocar de manera ordenada y segura a trabajadores dentro del programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá la dependencia informó que en los primeros siete meses del año ha colocado a 23.308 trabajadores agrícolas mexicanos en granjas de ese país mientras que la meta que se estableció es del orden de los 24.500 empleados en lo que va de la presente administración la Secretaría ha enviado a Canadá 107.031 trabajadores y en los 43 años que tiene de vigencia el programa suman un total de 349.793 jornaleros para trabajar por periodos de entre dos y ocho meses con todos sus derechos laborales las remesas generadas por estos trabajadores son alrededor de 250 millones de dólares canadienses al año los estados de la República Mexicana que han aportado este año la mayor cantidad de trabajadores contratados son Estado de México Tlaxcala Veracruz Michoacán Puebla Guanajuato Oaxaca Morelos Chiapas e Hidalgo informó Belén Guizar En nuestro rifado del día aquí en donde le rendimos homenaje a todos estos que se parten el alma por México vamos a conocer a Roberto Redora además de ser pintor fundó el taller Ditoria que elabora libros artesanales hechos como antes formados a mano letra por letra imprimiendo cada hoja una a una hacer un libro que puede tardar hasta 11 meses un moderno Gutenberg Mi nombre es Roberto Redora uno de los fundadores de taller Ditoria En taller Ditoria hacemos libros manufacturados tipográficos y tradicionalmente nos hemos reunido amistades para leer textos en ese contexto hace 22 o 23 años fue que nació Taller Ditoria por un accidente el hecho de haber recibido unas cajas de letras tipográficas creció con naturalidad la idea de poder hacer libros nosotros de manera independiente es un trabajo manual que lleva muchos meses de producción bueno hay ediciones que nos han llevado hasta 11 meses de realización primero se vive el encantamiento del texto que recibimos se elige la tipografía utilizada cada palabra se forma individualmente letra por letra se empieza a imprimir la máquina desde 1889 las letras muchas tienen 50 60 70 años entonces una vez que el libro se va conformando es que nosotros podemos definir después de meses de trabajo cuál es su rostro definitivo que es importar en su mayoría hemos hecho libros de poesía libros de arte libros de cuentos de ensayo hacemos dos o tres libros anuales empezamos haciendo muy pocos los posibles el primer título que hicimos porque hicimos nueve ejemplares nada más desde hace años tira nuestra tiraje en torno a 200 ejemplares son suficientes digamos para encontrar un lector son libros que contienen tiempo una sensibilidad que marca la diferencia total completa con cualquier libro industrial una actitud sumamente entusiasta o apasionada por lo que hacemos es lo que ha caracterizado la historia de Taller Vitoria tiempo de vacacionar tiempo de descansar y por qué no de ir a la playa pero hay que tener cuidado con focos de contaminación muchas veces por nosotros mismos que somos muy cochinos que no cuidamos las playas y aventamos lo que se nos dé la gana de verdad estamos poniendo en riesgo nuestra salud y también por supuesto todo el ecosistema marino no hay que ser puercos el puerto de Acapulco es el centro turístico de playa más tradicional de México cuenta con 18 mil 514 habitaciones en sus tres zonas turísticas conformadas por Acapulco un centro tradicional dorada y diamante cada año más de 13 millones de turistas nacionales e internacionales visitan sus playas con dorada arena y exóticas palmeras pero no todas las playas son seguras para los bañistas así lo señala la COFEPRIS en un recorrido que realizamos por la costa de Acapulco visitamos playa Hornos señalada como la playa más contaminada del puerto de Acapulco al presentar 199 enterococos por cada 100 mililitros de agua esto representa estar al límite de convertirse en un riesgo sanitario para el doctor José Luis el estar en contacto con agua contaminada representa peligro constante en el caso en el caso de las personas que ingieren aguas contaminadas principalmente con enterococos y E. coli que es la contaminación por heces fecales que es las aguas negras residuales aquí lo que puede suceder son infecciones en vías gastrointestinales es decir diarrea aguda vómito náusea deshidratación esas serían las consecuencias digamos inmediatas todas las mucosas y piel que están en contacto con estas aguas pueden resultar lesionadas entre las olas y un grupo de pelícanos pescadores seleccionan peces y mantarrayas que venden a bajo costo todos fueron seleccionados entre bolsas de plástico y botellas de todo tipo simplemente basura que arrastran las redes realizadores Cuauhtémoc Lira y Jonathan Ramos para imagen Efrenar Güellis En Jalisco la Secretaría de Seguridad Pública Estatal confirmó que el enfrentamiento ocurrido el sábado pasado en el municipio de Tamazula fue por una rencilla familiar el titular de la dependencia Javier Castrellón explicó que de las 10 personas que perdieron la vida 3 pertenecen a la familia Astorga y 4 la familia Meraz mientras que aún faltan identificar 3 cuerpos que murieron al ser trasladados al hospital La inseguridad provocada por grupos delictivos en Guerrero alcanzó perdóneme a la iglesia católica al menos 3 curas de la diócesis de Chilpancingo Chilapa tuvieron que salir de sus parroquias uno de ellos sentenciado a muerte la situación obligó al líder católico de la zona a reunirse con jefes del narcotráfico para evitar ataques a sacerdotes de parroquias ubicadas en la zona del conflicto y el director de seguridad pública de Nochistlán Zacatecas Jairo Ibarra Huizar asesinado en Aguascalientes el pasado sábado ya había recibido amenazas así lo informó la Fiscalía General del Estado autoridades de ambas entidades investigan el caso de manera coordinada y sepultaron a un con nacional en su natal en Zacatecas en Loreto yace Ricardo Martínez una de las víctimas del trailer localizado el 23 de julio en un estacionamiento en San Antonio Texas Ricardo viajó gracias a su hermano Manuel que ya conocía el camino a ellos les acompañó un amigo de la infancia quien también buscaba un mejor futuro toda la comunidad reza por la recuperación de Manuel y Luis Antonio quienes todavía están inconscientes y hospitalizados de estas tierras se emigra porque solo hay trabajo de jornalero pagado a 120 pesos por más de 10 horas de trabajo cada día es un orgullo trabajar y ver el trabajo de las mujeres y en esta ocasión el reconocimiento es para una doctora una cirujana es la primera mujer cirujano en realizar un trasplante de corazón en México felicidades por ser un ejemplo también por rifársela por México la doctora corazón de adeberes la doctora María del Sol García Ortegón del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste se convirtió en la primera cirujana cardíaca en trasplantar un corazón en el país el pasado 11 de julio a 29 años de que en México se realizó el primer trasplante de corazón esta es la primera vez que una mujer realiza una cirugía de este tipo lo llevo lo llevo 19 años en el 20 de noviembre y hago aproximadamente de 80 a 100 cirugías al año esta es la primera cirugía de corazón que hago hoy en el país hay 500 cirujanos cardíacos certificados ante el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax pero solo 17 son mujeres definitivamente para mí es un orgullo un orgullo desde el hecho de ser un cirujano de corazón estar en el Consejo Nacional de Cirugía de Tórax participando activamente en la mesa directiva es para mí un orgullo ser mujer y poder hacer estos procedimientos porque pues hemos luchado en el transcurso de los años por romper esta brecha esta dificultad que se le ha generado al sexo femenino por aspirar a puestos de importancia aspirar a procedimientos quirúrgicos de avanzada no me puedo sentir más que orgullosa pero lo que más satisfacción le genera a la especialista es que con su trabajo le devolvió la esperanza de vida a Enedina Solís una mujer de 37 años que padecía insuficiencia cardíaca terminal eso es el grado más severo de insuficiencia cardíaca ella estaba salía de su casa en silla de ruedas porque no podía caminar ni siquiera una cuadra presentaba dolor de pecho y dificultad para respirar si no se hubiese hecho el trasplante que hubiera pasado ella invariablemente iba a fallecer tras recibir un reconocimiento por ser la primera cirujana en realizar un trasplante de corazón en el país la doctora María del Sol García Ortegón deseó servir de inspiración para otras mujeres quisiera que fuera también pues un ejemplo para que todas nuestras mujeres en formación en cirugía todas nuestras mujeres en formación en las facultades de medicina que cada vez son más se den cuenta que pues no hay obstáculos para obtener lo que aspiras a hacer cada vez va a haber ya les he comentado cada vez hay más neurocirujanas cada vez hay más urólogas cada vez hay más oncocirujanas entonces la verdad es que no existe un obstáculo más que el que nosotras mismas nos generamos el trasplante de corazón que la doctora García Ortegón realizó el pasado 11 de julio duró alrededor de cuatro horas y resultó exitoso para imagen con información de Laura Toribio la asociación mexicana de la industria automotriz informó que previo a la renegociación del tratado de libre comercio la producción y la exportación de automóviles se mantuvieron en un nivel récord durante julio así como el acumulado del año cuya cifra de producción es de 2.270.732 unidades alcanzando un crecimiento del 10.8% la AMIA indicó que el ánimo previo al proceso de renegociación es de optimismo pero con cautela por supuesto sería deseable para México y para los Estados Unidos terminar la renegociación del TLC de América del Norte a principios del 2018 justamente antes de los procesos electorales de ambos países así lo dijo el secretario de economía Ildefonso Guajardo ante senadores de la Comisión de Relaciones Exteriores sin embargo aclaró que el acuerdo comercial tendrá que renegociarse de forma meticulosa sin precipitaciones ya que no se debe de sacrificar la sustancia del TLC nos vamos nos vamos hasta Buenos Aires en donde miles de argentinos renovaron su devoción por San Cayetano en el día del patrono del pan y del trabajo mientras organizaciones sociales y sindicatos marcharon en demanda de que el gobierno declare una emergencia alimentaria los dos actos confluyeron en el centro de la capital argentina los dirigentes sindicales entregaron en la sede del parlamento un pliego petitorio para que se sumen más recursos a las zonas en donde la pobreza se ha incrementado de Buenos Aires nos vamos hasta Rusia en donde el colectivo de punk feminista Pussy Riot da de que hablar una vez más de que después de que dos de sus integrantes fueron detenidas en Yakutsk en Siberia Olga Borisova y María Alijiona fueron arrestadas por expresar su apoyo a Olexenstsov un sinasta ucraniano condenado a 20 años de cárcel en Siberia el pasado domingo durante la manifestación colgaron de un puente una manta blanca en la que se podía leer FreeSensoft liberen a Sensoft un acto que fue acompañado por el lanzamiento de bengalas azules y rojas dígame el aumento en el consumo de drogas en México puede deberse a le presento el resultado hasta este momento depresión nos ha dicho el 17% desempleo el 15% y fácil acceso el 68% síganos por favor participando con nosotros en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Facebook y tenemos tweets gracias a Mau que nos dice al fácil acceso a través de las redes al estado de ánimo baja autoestima y actitud y al sentido de pertenencia social buenos pero muy buenos días gracias Mau por tu opinión tenemos un tweet más nos dice Ale yo creo que es falta de fuerza para enfrentar los problemas de la vida y poco carácter para decir no gracias Ale por comunicarte con nosotros si tenemos uno más este no lo envía Valery Pérez buenos días opino que es al desapego familiar así es muchas veces también falta valores en la familia hay que estar muy pendiente de los hijos y desde pequeños enseñarles lo que está bien y lo que está mal vamos a hacer una pausa regresamos aún tenemos más información no le cabe ella es sujano le haces justicia a tu nombre bella marcada por su realidad Daxin Corludag es mi padre ¿por qué te tienes que meter con todo el mundo? ¿por qué todo el mundo tiene que odiarnos? atrapada en un falso amor Suhan te casarías conmigo y recompensada por el destino Julan suéltame ahora Jesús ¿qué estás haciendo? a ver no podría resistirme ante tu presencia Jesús un corazón dividido gran estreno hoy 6 pm en imagen televisión ¿cómo funciona Nixon? dos tabletas en el desayuno alivian las molestias dos tabletas en la comida liberan el efecto flebotónico y el antiinflamatorio que actúan desde adentro y dos tabletas en la cena evitan que los síntomas continúen tómalo como está indicado con Nixon me siento en las nubes consulte a su médico ¿de cómo vamos? vamos bien increíble chidísimo y las noticias noticieros con los mejores los ¿qué tal? buenos días cuéntanos un poquito ¿cómo va la trayectoria de este fenómeno meteorológico y qué es lo que podemos esperar en las próximas horas? pues mira a las 7.15 de la mañana la tormenta tropical se localizó a 140 kilómetros al noroeste de lo que es la ciudad de Chetumal en Quintana Roo y bueno lo que se puede ver es que bueno en el transcurso del día de hoy se espera que este sistema ingrese en el Golfo de México y una vez en aguas del Golfo de México recobre un poco de fuerza se mantendrá como tormenta pero incrementará sus vientos ligeramente y se espera que bueno recorra durante el día de hoy el día de miércoles lo que es el Golfo de México y muy posiblemente durante las primeras horas del jueves vuelva a impactar sobre el estado de Veracruz como tormenta ahora Jesús ¿cuáles son los efectos en este momento en toda la península de Yucatán por Franklin? ¿qué es lo que está sucediendo? mira se esperan lluvias de intensas a torrenciales en algunos estados de la república en lo que es la península de Yucatán que obviamente Campeche, Yucatán Quintana Roo Tabasco Chiapas Veracruz son los estados más afectados o los que se verán más afectados por el paso de este sistema en lo que es el sureste de México ahora y cuando vuelva a tomar fuerza ya hablando de su paso por Veracruz ¿qué se puede esperar? te comentaba se espera que se intensifiquen ligeramente los vientos los pronósticos no indican que se convierte en huracán sin embargo se intensificará los vientos obviamente el oleaje también lo esperamos entre 3 y 5 metros en estos estados que te comenté Veracruz Tabasco y Campeche principalmente serán los estados más afectados por oleaje vientos fuertes igual se esperan con rachas de hasta 70 kilómetros por hora en estos estados del sureste de México y la península de Yucatán y bueno obviamente las lluvias que serán los efectos más importantes por el paso de este sistema Jesús algo que siempre nos ha complicado es la existencia de algún otro sistema en algún otro lugar en este momento hay alguna información se espera la formación de algún otro sistema no por lo pronto lo que resta de la semana no se espera ninguna formación de algún sistema ciclónico que pudiera afectar México muy bien pues Jesús Carachure desde el Servicio Meteorológico Nacional agradezco mucho tu información y vamos por supuesto a estar pendientes gracias Jesús igualmente un saludo a todos y que tengan muy buen día no sufra pare de sufrir porque sus hijos están de vacaciones mejor hay opciones para todos los bolsillos para que se diviertan para que aprendan para que puedan llegar cansados a casa una de las mejores opciones sin duda es el Universum el Museo de las Ciencias de la UNAM muy buena opción en estas vacaciones vacacionando vacacionando nos trajo Universum un lugar lleno de ciencia en la semillana yo soy Cassandra vamos a conocerlo hola Gaby ¿cómo se creó Universum? hola Cassandra pues mira el Museo de Ciencias Universum se creó con un grupo de científicos y divulgadores de la ciencia que pensaron en hacer un museo de las ciencias interactivo para que vinieran muchos niños muchos visitantes y tuvieran contacto con la ciencia de una manera divertida ¿por qué el nombre de Universum? bueno porque Universum viene de Universal del Universo y entonces aquí en Universum hablamos de todas las ciencias desde el cosmos hasta lo más chiquitito microscopio entonces es todo un universo de conocimientos ¿qué cosas nos recomiendas que visitemos aquí en el Universo? bueno miren yo les recomiendo que vayan visitando diferentes salas porque todas tienen cosas muy interesantes por ejemplo tenemos una sala de evolución una sala de matemáticas una sala de estructura de la materia de química del cerebro de salud tenemos muchas salas pero en la sala del Universo tenemos la roca lunar que en pocos lugares puedes ir y tocar la roca lunar como aquí en Universo entonces yo les recomiendo que conozcan todas las actividades que vayan visitando todas las salas y que se diviertan muchísimo muchas gracias Gaby ahora vamos a conocer la luna desde la tierra muy bien Casandra y Emiliano bienvenidos y vamos a ver la roca lunar hoy nos divertimos mucho en vacaciones y tocamos una roca lunar fue científicamente divertido muchas gracias por acompañarnos adiós hola que tal muy buenos días vamos con toda la actualización sobre esta tormenta tropical cuyo nombre es Franklin en el transcurso de esta mañana ha perdido un poco de fuerza en estos momentos sus vientos sostenidos son de 75 kilómetros por hora y está alcanzando rachas de 95 kilómetros por hora las lluvias más importantes que se estarán registrando en el transcurso de esta mañana se esperan todavía sobre el estado de Quintana Roo y conforme este sistema vaya avanzando en el transcurso de este día las lluvias más importantes se estarán extendiendo hacia partes del estado de Campeche sur del estado de Veracruz y algunos puntos del estado de Tabasco por supuesto hay que extremar precauciones lluvias muy importantes también van a continuar en el resto de la península de Yucatán y algunos puntos del estado de Chiapas y de Oaxaca se espera que en el transcurso de esta noche o madrugada de este miércoles toque aguas del Golfo de México en donde pudiera intensificar de nuevo sus vientos se espera que se mantenga como tormenta tropical pero con vientos un tanto más fuertes para de nueva cuenta tocar tierra en el transcurso de la madrugada de este jueves posiblemente hacia la porción norte o centro del estado de Veracruz en donde la alerta se estará extendiendo hacia esta parte de este estado al sur del estado de Tamaulipas y por supuesto lluvias muy importantes que también se estarán extendiendo hacia algunos puntos del estado de Puebla Hidalgo también algunos puntos del estado de Tlaxcala a partir del día jueves las lluvias también se estarán extendiendo en menor intensidad hacia partes del centro de nuestro país el Valle de México con lluvias importantes un descenso en las temperaturas y por supuesto lluvias que se estarán extendiendo hacia partes del noreste y algunos puntos del sur de territorio nacional vamos a ver ahora cómo estarán las condiciones precisamente en algunos puntos de la República Mexicana en la Ciudad de México el pronóstico los próximos cinco días algunas lluvias que se podrían estar registrando a partir del día jueves como ya lo platicábamos el día de hoy cielos parcialmente nublados baja probabilidad de lluvia máxima de 28 25 el día de mañana el día jueves un descenso en las temperaturas lluvias gran parte del día cielos mayormente nublados hay que tomarlo en cuenta empezarán a recuperarse los cielos a partir del día viernes y el día sábado ya baja la probabilidad de lluvia veamos ahora cómo estarán las condiciones ahora en Guadalajara Jalisco lluvias el día de hoy con 30 grados centígrados recuperación el día de mañana 30 máxima baja probabilidad de lluvia pero el día jueves comienzan de nuevo las lluvias y esto de manera indirecta debido al ingreso de esta tormenta tropical jueves viernes y sábado hay probabilidad de lluvia también en Guadalajara Jalisco la ciudad de Monterrey Nuevo León tormentas en el transcurso de esta tarde máxima de 34 el día de mañana baja un poquito la probabilidad de lluvia sube la temperatura pero a partir del día jueves comienzan de nuevo las lluvias baja la temperatura 33 grados centígrados viernes y sábado empiezan a recuperarse de nuevo los cielos con parcialmente nublados hasta aquí en la información del pronóstico del tiempo vamos al otro lado del estudio con toda la información deportiva y con esa misma velocidad de Adriano vamos a la tercera 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 llamada Adri me cancés y me hecha la raya bueno vamos rápidamente nosotros también Pablo Pardo fue nombrado embajador de la Bundesliga la liga de fútbol alemana presentó el proyecto Legends Network y nombró al mexicano gracias al interés que despertó cuando estaba jugando en Alemania en el Stuttgart el mundialista mexicano llegó en el 2006 jugó un total de 71 partidos anotó 4 goles y se consagró campeón en la temporada 2006-2007 felicidades a pesar de que esta será su primera temporada con el conjunto del Betis Andrés Guardado podría ser capitán del equipo de cara a la temporada 2017 en Sevilla destacan y valoran la experiencia del Principito ya que ha jugado en equipos como el Deportivo La Coruña Valencia y el Bayer Leverkusen además de haber sido capitán con el PSV y obviamente con la selección mexicana así que todo el éxito del mundo al Principito y si ustedes creen que el Madrid se va a quedar atrás no, este hombre es la joya de la corona el presidente del Real Madrid Florentino Pérez estaría pensando en traer a Pablo Divada al equipo merengue el recurso que utilizarían los españoles sería aprovechar el interés de la Juve por Mateo Kovacic para ofrecerlo de moneda de cambio por el argentino aparte de Kovacic el Madrid tendría que pagar escuchaste nada más 120 millones de euros por el traspaso y hablando de Real Madrid se enfrenta esta tarde al Manchester United en la Supercopa de Europa Sinerín Zidane estratega del equipo merengue buscará su cuarto título en los dos años que lleva a cargo de la institución por su parte los Red Devils buscan su segunda Supercopa de Europa y el tercer título desde la llegada de José Mourinho al banquillo el duelo será a las 13.45 horas en el estadio Felipe II y a la Madrid venga con todo ahora Madrid bueno terminan los deportes nos vamos y vamos rápidamente con la floreada y la que recibe muchas flores siempre Sofi Rivera Torres guapísima gracias mi Jerry lindo pues yo les quiero contar de un cambio de look Marcos Hornelas compartió una foto en Instagram que causó asombro entre todas las personas que lo seguimos por supuesto esta es la pareja de la actriz Ariadne Díaz ahora luce sin su característica melena rizada y por supuesto esta le ha merecido muchísimos halagos sin embargo algunos de las personas ya se habían acostumbrado a verlo con su look anterior Ariadne le mandó un mensaje que dice no puedo con tanta guapura y esa carita te amo Marcos y así es muy guapo que está el muchacho y por otra parte Jennifer López y Alex Rodríguez acudieron a una boda de unos amigos en Nueva York y a su llegada al lugar acapararon las miradas por ser la pareja más buscada del momento y porque lucieron muy bien con el outfit que eligieron sin duda JLo y A-Rod no tuvieron la intención de robarle el protagonismo a los novios Sophie Lasry y Alex Sueca ya hay muchos cumpleaños ahora y Shakira le envió una felicitación precisamente cumpleañera a Carlos Vives quien cumplió 56 años el texto dice feliz cumpleaños Carlos que lo pases lindo un beso Shak esto demuestra que ambos lograron afianzar su amistad después de la colaboración de los colombianos en una de las canciones más populares de los últimos años La bicicleta Eh, eh, eh para ponernos de buenas esta mañana y por supuesto en esta era del internet y de las redes sociales algunos tweets llegan a cotizarse en miles de dólares es el caso de algunas celebridades que reciben un pago cada vez más por mencionar una marca o por ir a un evento por ejemplo Kim Kardashian cobra 10 mil dólares por cada post dirigido Charlie Sheen llega a cobrar 9 mil 500 dólares en tanto que los tweets de Paris Hilton se llegan a cotizar en 4 mil 600 dólares y por supuesto esto solamente se refiere a Twitter porque Instagram se cotiza aún más caro desde deportistas como LeBron James el basquetbolista hasta Selena Gomez que llega a cobrar medio millón de dólares por cada post en Instagram eso me parece realmente sorprendente y por otra parte un secreto muy bien guardado es la nueva versión en 3D del tema Thriller de Michael Jackson esta se estrenará en el próximo festival de cine de Venecia a finales de agosto después de 3 años de arduo trabajo por parte de los productores al fin llegará la fecha se asegura que será una experiencia visual con la más alta calidad de audio y video gracias a la moderna tecnología disponible así que no sé ustedes pero yo ya no puedo esperar por ver bueno pues vamos a hacer un rapidísimo corte pero no se me muevan porque ya saben regresamos todavía con un paquetito del río mejor conocido como Ríos murió hoy a los 83 años en Tepoztlán en el estado de Morelos esto fue confirmado por el gobernador de la entidad Graco Ramírez a través de Twitter el mandatario escribió triste noticia falleció Eduardo del Río ilustre michoacaro de nacimiento y morelense de adopción Ríos hizo la mejor caricatura política que en paz descanse le tenemos un resumen de información autoridades de Quintana Roo y funcionarios de protección civil se mantienen alerta ante el paso de la tormenta tropical Franklin que tocó tierra a las 22 horas de ayer al momento no se reportan pérdidas humanas un balance preliminar indica encharcamientos y árboles caídos la noche de este martes Franklin saldrá hacia el Golfo de México donde podría recobrar fuerza en la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León se presentó una fuerte tormenta que alcanzó a destrozar un hangar del aeropuerto internacional del norte en el municipio de Apodaca y volcó un helicóptero de la fuerza aérea los municipios más afectados por inundaciones y árboles caídos son Santa Catarina Escobedo García San Pedro Pesquería Santiago y Monterrey al momento no hay reporte de víctimas un video muestra como integrantes del ejército bolivariano de Venezuela y elementos del servicio bolivariano de inteligencia acorralan a un manifestante lo arrojan al suelo para posteriormente golpearlo finalmente el sujeto recibió un disparo de perdigón México y Estados Unidos podrían concluir con la renegociación del tratado de libre comercio de América del Norte a principios de 2018 justamente antes de los procesos electorales de ambos países sin embargo el TLCAN deberá renegociarse sin ninguna premura tras darse a conocer que París será la sede de los Juegos Olímpicos en el 2024 a pesar de que la confirmación oficial será el 13 de septiembre los organizadores del evento deportivo dieron a conocer a través de un video publicado en las redes sociales de París 24 un video como ya le decía en el que dan la bienvenida a la capital francesa detallan el terreno que será destinado para las competencias además de los cientos de alternativas que tendrán los visitantes y deportistas para hospedarse y disfrutar de la justa deportiva aseguran que París está de pie y lista para recibir al mundo bueno les invito a que a las 10 de la mañana vamos a hacer un Facebook Live para que estén muy atentos con su servidora no sé qué voy a decir pero ustedes preguntanme lo que quieran como si les faltara cosas que decir a París 10 de la mañana por la página de Imagen Noticias con Francisco sea en Facebook ahí nos vemos para estar platicando de lo que ustedes quieran y yo a las 10 y media tendré toda la información y todos los detalles sobre esta tormenta tropical Franklin y por supuesto todas las preguntas que ustedes tengan al respecto cualquier otro tema relacionado con el tiempo lo que quieran preguntar por supuesto yo también no voy a tener ningún Facebook Live pero los espero en la 1.30 la segunda emisión de Imagen Informativa por supuesto muchísimas gracias y me despido del señor Lisiaga la señora Marlene Stahl la licenciada la licenciada ¿dónde está la niña? doña Sofía Rivera la prima madre de niño y no hay nadie más y Quique Villanueva por supuesto claro que sí que es parte fundamental y además de todo soy el tigre del programa soy el tigre y como todavía tenemos 30 segundos Quique Villanueva va a saltar con la colita ¿cuál? ¿de quién? Enrique Villanueva no tenemos la animación la animación por aquí anda pero señoras y señores ya salió el sol por supuesto muchísimas gracias mañana en punto de las 5.50 de la mañana aquí nos vemos ¿Mayuta? sí ¿cuál es el dios de los ositos? no, ahí vas ¿cuál es? ¿Diosito? ¡ay, bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! Señor, si lo cambió el canal no fue nuestra culpa ¡Adiós! No, 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 no Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM participa en Imagen Televisión